Evidentemente la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada por sus hechos porque ha convertido la Moncloa al final en una cueva de lobistas y ha hecho de su condición de ser mujer el presidente esa condición para intentar beneficiarse y sacar provecho para sus negocios personales. Por eso está siendo investigada pero no sólo la investigamos en las instituciones españolas es que quien la investiga también quien está investigando todos esos hechos es la Fiscalía Europea. Ayer veíamos como la UCO llegaba a dependencias de un ministerio llegaba a una empresa del gobierno de España y llegaba bajo la instrucción de la Fiscalía Europea de que se investiguen esos contratos. Esos contratos donde ha participado la mujer del presidente con cartas de recomendación donde los fondos europeos presuntamente se han adjudicado teniendo en cuenta las cartas de recomendación de la mujer del presidente que ha buscado influir que ha buscado influir dentro del gobierno de su marido para que los fondos europeos hayan ido a las empresas de sus amigos. Evidentemente esta corrupción tiene una censura el próximo domingo y la tenemos en nuestra mano todos los españoles. Podemos condenar políticamente esa corrupción con nuestro voto el próximo domingo y a eso llamamos a los españoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!